Ya pasaron cuatro días desde que publicamos en el estape web la noticia, la información, los documentos que muestran cómo el macrismo le pagó a Van der Bruele, a Alejandro Paul Van der Bruele, con un hotel para que declarara en contra de Amado Voodoo en el juicio Chicone, juicio en el cual Amado Voodoo fue condenado a más de cinco años de prisión. Publicamos la nota, publicamos los documentos, hablamos ayer con Amado Voodoo, hablamos con sus abogados, con Graciana Peñafort, y quería plantear varias cosas respecto de aquellos que se denominan periodistas y sobre todo aquellos que se han autotitulado periodistas serios y que forman parte de ese sistema de autolegitimación constante en el cual se levantan las notas, se entregan premios, reciben distinciones, viajes, etc. Es muy impactante, y no lo planteo por un tema de vanidad personal, sino por el mero tema, no tengo ningún interés en que me citen a mí, sino que hablen del tema porque no es un tema puntual, no se trata de Voodoo, y no se trata de Van der Bruele, se trata de algo sistémico y que funcionó durante el gobierno de Macri, que fue la utilización del Poder Judicial, de recursos del Poder Ejecutivo y de una alianza con algunos medios de comunicación y con algunas embajadas para perseguir opositores políticos. Sáquenle el nombre del kirchnerismo, sáquenle el nombre de Voodoo, sáquenle el nombre, si quieren, de la Argentina. En cualquier país del mundo que se utilicen recursos públicos para adornar a jueces y fiscales y que esos jueces y fiscales agarren la Constitución, el Código Penal, lo tiren a la basura, le bailen un malambo encima y detengan opositores políticos y le avisen a los canales de televisión para que filmen a esos opositores políticos en pijama mientras los detienen y los mantengan detenidos mientras los jueces están negociando un ascenso y los condenan mientras negocian ese ascenso y los condenan en base al testimonio de una persona a la cual el propio gobierno de turno le pagó con un hotel ese testimonio. En cualquier país del mundo que se contara esa historia sería tapa de todos los diarios, canales de televisión y habría muchos, en este caso, exfuncionarios que tendrían que estar dando explicaciones. Y eso no sucedió. Salvo contadas excepciones, la gran mayoría de la prensa argentina ha decidido que este tema que es un tema grave, no esté en sus prioridades periodísticas. Y eso es una decisión. No es que no se enteraron, no es que no lo saben, no es que no les entró en la edición. Es una decisión de silenciar, insisto, algo sistémico. Olvídense que se trata de Vudú, olvídense que se trata de Banderruole. Se trata de la persecución judicial y mediática a opositores políticos. Y quiero agarrar lo que sí le dieron bola en esta semana, que obviamente es un tema importante, que es la muerte del juez Bonadio, que es el emergente de todo este sistema del cual les estoy hablando, para hablar de dos notas en particular de periodistas premiados, reconocidos, que deben tener sueldos muchísimo más altos de lo que tiene cualquier periodista, que son Diego Cabot y Hugo Alconadamon. Diego Cabot ayer publicó una nota, que yo leí por la tarde, porque trato de evitarlos, pero publicó una nota a raíz de la muerte de Claudio Bonadio. Y la nota es de un nivel de brutalidad y de impunidad, porque cuenta todas las maniobras ilegales que hicieron él, como alguien con patente de periodista, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, para armar una causa para perseguir opositores políticos. Lo cuenta, lo publica, se lo publica al segundo diario de tirada nacional, que es el diario La Nación, y no pasa nada. Y lo único que me generó fue asco. A mí me da asco. Imagínense si yo me siento en este micrófono o escribo una nota en el estape que dice Bueno, yo me junté con el juez Pirulo y el fiscal X, Díaz. Y bueno, empezamos a armar pruebas, y yo le pasaba información, y el juez me decía Bueno, esto quédate tranquilo que lo vamos a tener, esto no lo tenemos pero no importa, lo vamos a apurar, revelame tu fuente y yo se las paso. Si yo contara todo eso, sería un escándalo. Si yo armara una causa con un juez, sería un escándalo. Si armara una causa con un fiscal, sería un escándalo. Los periodistas investigamos y publicamos. Yo lo que publiqué el lunes, no lo arreglé con ningún juez ni con un fiscal. Conseguí la información, investigué, lo escribí y publiqué con los documentos. Lo que hizo Diego Cabot no tiene nada que ver con periodismo, sino que fue prestarse a una operación de servicios de inteligencia y que tanto Bonadio como Stornelli sabían. Y lo hicieron con Bonadio porque era el único que iba a llevar adelante esto por fuera de lo que dicen las leyes y el código penal. Y eso lo escribió ayer Diego Cabot y está publicado. Y el otro caso es el de Hugo Alconadamón, que para muchos es un periodista prestigioso, que ha recibido muchos premios, al cual le creen, le creen por el simple hecho de que lo diga Alconadamón. Y ahí no les obliga. Yo cuando Horacio Berbisky dice algo le creo. La diferencia entre Alconadamón y Horacio Berbisky es que Horacio Berbisky te publica los papeles y por ahora no ha tenido ninguna desmentida a lo largo de 50 años de carrera. Y miren que ha escrito de cosas importantes. Alconadamón, por ejemplo, para darles solamente un ejemplo, publicó que Cristóbal López y Fabián de Sousa le debían casi 8 mil millones de pesos a la AFIP y no lo estaban pagando. Y él, junto con Ricardo Gil la Vedra, que fue el encargado de perseguir a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, pagado por la AFIP, de forma irregular, más de 4 millones de pesos le dieron a Ricardo Gil la Vedra, otro que tiene una pátina de persona seria por haber sido parte del juicio a las juntas, detuvieron a estas personas y estuvieron presas durante mucho tiempo. Alconadamón no publicó nunca un solo papel de que efectivamente esa deuda existiera. Y lo que pasó es que cuando se hizo un peritaje se demostró que esa deuda no existía, que la deuda no era de 8 mil, era de 1.600 millones y que ya se había pagado casi todo y estaba todo en un plan de pagos. Y cuando Alconadamón tuvo que ir a declarar en el juicio como testigo, quedó patinando porque el abogado Carlos Beraldi le preguntaba de dónde había sacado la información o cómo había llegado a esas conclusiones que había publicado y nunca lo pudo sostener. La diferencia entre Alconadamón y lo que hacemos nosotros es que nosotros, por ejemplo, en el caso de Van der Role, están subidos los documentos. Hagan lo que quieran con eso. Alconadamón nunca te publica un documento de todas las cosas que afirma. Y le creen y le dan entidad porque es parte de ese establishment periodístico. Como parte del establishment periodístico, ayer escribió una nota en el New York Times. Porque los medios también tienen redes de autolegitimación y en el caso de Estados Unidos, el New York Times funciona como legitimación de lo que acá hace el diario La Nación. Y la nota que le explicó a los lectores del New York Times quién era Claudio Bonadio la escribió Alconadamón. Y en esa nota habla de los claroscuros, de que persiguió al poder, de que se animó y no menciona, y todos aquellos que hayan leído esa nota no lo saben, que Claudio Bonadio encubrió la investigación por el peor atentado terrorista que tuvo la Argentina que fue el atentado a la AMIA. O sea, ¿qué clase de periodista serio puede ser alguien que escribe una nota sobre un juez y no menciona que ese juez encubrió durante cinco años la investigación de un atentado terrorista en el cual fueron asesinadas 85 personas? En cualquier escuela de periodismo digna, eso sería el eje de la nota. Y ese fue el eje que nosotros tuvimos cuando hablamos de Claudio Bonadio. Que encubrió el atentado a la AMIA, que demoró causas en las cuales había pacientes hemofílicos que se iban muriendo porque las demoraba, que encubrió casos de corrupción, que violó todas aquellas leyes y todo lo que dice el Código Penal, que en su despacho le decían la Embajada porque ahí no regía el derecho argentino, de todo eso se perdieron los lectores de Hugo Alconadamón al leerlo. Es algo que tenemos que repasar en estos tiempos. Personajes como Cabot con Alconadamón que después terminan teniendo mucha influencia en lo que pasa durante las elecciones pero básicamente lo que hacen en sus notas es mentir, es operar, es no dar información, es ocultar información, es silenciar y además sin ningún tipo de respaldo documental. Bueno,